¿Qué es la Comunidad General? No hemos parado de buscarlo, no ha sido fácil ni sencillo por parte de la administración municipal. El día miércoles las lluvias intensas nos impiden poder continuar con su búsqueda. El día jueves logramos encontrar por medio de la defensa civil del Cuerpo Oficial de Bomberos de la Unidad de Gestión del Riesgo de nuestra ciudad, logramos ubicar la bicicleta y teníamos una gran ilusión que en ese mismo sitio pudiéramos encontrar el cuerpo de este joven. Del viernes para acá, ¿qué hemos venido haciendo? Dayane es la directora de gestión del riesgo de nuestra ciudad. Buenas tardes para todos. Se ha hecho acompañamiento con Bomberos Voluntarios Tequén Dama, nuestro Cuerpo Oficial de Bomberos Voluntarios del municipio de Soacha y Defensa Civil de la Agua Búsqueda, de nuestro ser querido porque también es nuestro amigo, compañero y hermano. Y de allí hemos tenido resultados incansables de bajos caudales al acompañamiento de Enel para los cierres de las compuertas parciales garantizando la seguridad del resto de nuestros habitantes. Teniendo en cuenta esto, el día viernes se realizó búsqueda, el día sábado y del domingo con acompañamiento de aproximadamente de 40 a 50 personas en búsqueda total para llegar a encontrar a Cristian, el cual pues accidentalmente cayó al río Bogotá. En este momento aún seguimos en la búsqueda y no descansaremos hasta encontrar a nuestro ser querido. Es importante recalcar que nos han pedido el cierre total de las compuertas del río y hemos logrado con Enel, que tenemos que agradecerle toda su colaboración en él, hemos logrado que se activaran unas bombas que son las que desocupan el embalse del Muña. Se sacaron muchos metros de agua, metros cúbicos de agua del embalse del Muña que permitieron empezar a bombear agua del río Bogotá al embalse del Muña y poder bajar el caudal del río Bogotá y cerrar las compuertas en un muy buen porcentaje, que nos permitieron buscar río abajo con un muy poco cauce. Si realmente podíamos encontrar al joven Cristian, que como Dayán lo dice, es nuestro hermano, nuestro compañero de nuestra ciudad, que estamos igualmente interesados que la familia en poderlo encontrar y darle Cristian a sepultura. Pero no ha sido fácil porque existen varios riesgos muy importantes que contarles. Primero, de cerrar las compuertas, el agua simplemente sobrepasa las compuertas y sigue cayendo el agua por encima de la compuerta, pero generaría una grave afectación a la infraestructura eléctrica y de esas compuertas que hoy están funcionando en el río Bogotá. Y segundo, podría generar toda una inundación a la parte alta del río Bogotá en el municipio de Soacha, inundando todos los barrios que quedan a la ladera del río Bogotá. Por eso hemos hecho los mejores esfuerzos, pero no podemos cerrar más porque generaría inundaciones en la parte alta de nuestra ciudad con las aguas del río Bogotá. ¿Cómo ha sido? Aquí está nuestro bombero, el Cuerpo Oficial de Bomberos de la Ciudad, para que le cuente cómo ha sido esa búsqueda, cómo lo han visto con la experiencia que ustedes tienen. Muchas gracias, buenas tardes. Como bien ya ustedes lo dijeron, no se ha descansado, se han utilizado todos los medios, todos los medios de rescate, todas las herramientas de rescate, todo el equipo con experiencia en rescate. Hemos estado río abajo, estuvimos a la llamada piedra del suicida, atravesamos el río por unas zonas que son bastantes, bastantes espesas y boscosas, mas sin embargo nuestros bomberos están prestos y siguen en esa diligencia de la búsqueda de este joven. Cabe resaltar, señor alcalde, que no hemos dejado un solo medio de utilizar, utilizamos también drones, un drone de NEL, un drone de la alcaldía, un drone de bomberos voluntarios de mesitas, para que tengamos en los rincones donde no podemos llegar, estar ahí. Hemos utilizado todas las técnicas de rescate que pudiéramos tener para esta búsqueda y lo vamos a continuar haciendo hasta donde ya tengamos la ubicación o el paradero de este cuerpo, hasta donde ya no lo permitan y si el tiempo parece que nos quiere cambiar, entonces Dios quiera que sea así, señor alcalde. Tenemos que aclarar que ya activamos la unidad de gestión del riesgo departamental y nacional. Este es un problema que debe venir a todos los colombianos, encontrar a Cristian, podérselo entregar a su familia, es lo que más queremos nosotros para poderle dar esa cristiana sepultura y la paz y la tranquilidad a sus hijos, a sus padres y a sus familiares. En eso seguiremos trabajando de forma incansable. Muchas gracias. 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 Gracias.